Música 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 Tratando de pararme pero no le doy el lujo porque mi música sirve mía Dicen lo que quieren de mí pero su odio me imaginen que él le genera Mira hacia el frente, deja el pasado atrás y a sangre le genera Si vives lo que vivo yo entonces fuera diferente, antes le genera El sueño sigue aquí, vivo de él, no hay quejar detrás, viviéndolo sin más La música es de sabio, pa' la conciencia y el corazón sin tener miedo a los cambios que el mundo te ofrece Agradecido vivo, no falto al gurro jamás por el respeto que me das Una persona humilde, con corazón de líder, pero no confunda la humildad por no luchar, se rinde Corazón de líder, un hombre no se rinde, copas al aire, celebramos otro brindis Nunca supe que estaría aquí haciendo esto, esco, let's go, get to stay low La Dolcevisa, no tengo prisa, voy tranqui, represento Nueva York pero no me diga yankee Hit the party, get naughty with the hottest mommies, hit the pussy like paninis, stay grammy Big salami, double whammy, get a grammy, when she sing my name, shout out to the homie dame Flying, no plane, money and a bang, sun after rain, learn to play the game and stay away from the lanes Escudo, cara, siempre en la jugada, me levanto en la mañana, cero maricada Trabajo, that's it, siempre me flash it, forever I'm hot shit, 9-4 en cassette Dice, feelin' kinda nicey, Long Island Icedy, Miami Vicey, I be chillin' Hago lo que quiero, vivo como quiero, livin' it up, puffin' it down, what? Tratan de pararme pero no le doy el lujo, porque mi música sí, bring me up Dicen lo que quieren de mí, pero su odio me mantiene bien, bring me up, oh Mira hacia el frente, deja el pasado atrás, ya está, me venirá Si vives lo que vivo yo, entonces fuera diferente, me viene Aprendí del pasado para que mi futuro sea mejor, tú con tu envidia a ti por la pones más peor Mi cabeza gira rápido como el planeta gira el sol, y tú con miedo de cambiar el juego, no hay valor Que me importa a mí lo que piense el mundo, yo no estoy confundido, yo hago mi papel, película, Robert De Niro Que soy muy comercial, muy entretenido, pero mi mensaje siempre es claro para tus oídos Yo no estoy tratando de ser tu enemigo, escucha bien, no vendo sueños con mis fans, yo soy siempre fiel La vieja escuela me respeta porque lo hago bien, yo llevo el rap en la sangre, cien por cien Yo no te ruego pa' que tú me escuches, pero el plan hace la historia, en el mundo entero prendan luces Lámara perfecta, química perfecta, esa hueso to' te king, no hay quien nos detenga Fíjate, en el mundo todo se mueve por dinero, desde lo más difícil hasta lo más pequeño En la mañana yo me miro en el espejo, cefillo y bate diente, valor de cinco pesos What up? Tratan de pararme, pero no le doy a luz, porque mi música es bien de mí Dice lo que quieres de mí, pero un sueño me mantiene bien Deberá, oh, mira allá al frente, deja al pasado atrás del USB Deberá, oh, si dives lo que vimos yo, entonces fuera a mí me le diré En el boleto ¡Gracias por ver!